Aplausos Campeche, Campeche es grande, Campeche no es nuevo ni viejo, ni propio ni ajeno, Campeche es eterno y es de todos. Campeche tiene historia y tradición que conservamos y difundimos todos los días, en todo momento. Los campechanos hemos sabido enfrentar una configuración del pasado con la vida actual. Hoy, con el liderazgo del gobernador Moreno, con quien conformamos un solo equipo de unidad de empeños y propósitos, nos esperan mejores tiempos. La riqueza de un conjunto histórico estriba en su individualidad. Nuestras ciudades hablan de la historia y el pasado de nuestros pueblos, pero de manera especial hablan de la voluntad inquebrantable de sus habitantes para alcanzar el desarrollo y crecimiento. Este evento es nuestra clara del importante papel que tiene la cultura para nuestra sociedad y para los pueblos amigos del mundo. Como hijos de esta tierra, hemos asumido nuevos compromisos en materia cultural y de desarrollo sostenible, con visión de presente y de futuro. La conservación del patrimonio cultural y su desarrollo son el binomio perfecto para generar alianzas de buenas voluntades y compromisos compartidos.